Música Música Bienvenidos entonces al taller Legislación, Jurisprudencia y Convivencia Escolar, orientado por nuestro especialista José Aníbal Morales. Nos acompañan hoy desde la Subsecretaría de Calidad Educativa, nuestra especialista Rosemary Perdomo, nuestra líder de proyectos transversales. La compañera Mariluz Aguilar, de apoyo a los diferentes proyectos de la institución y quien les habla, Sara Victoria Molina, especialista y líder de la estrategia Gestores Escolares en Salud. Entonces, les damos la bienvenida a este taller. Aprender más para mejorar la convivencia escolar, pero necesitamos el acompañamiento de las directivas, porque hay veces nosotros los docentes queremos hacer muchas cosas, queremos mejorar ese comportamiento, pero no tenemos el apoyo de las directivas. Nos quedamos solos allí para aplicar las normas. Soy un partidario de que la única forma de que la norma se aplique realmente es con la suspensión, porque el estudiante hay veces siente desprotegido cuando ve al otro que lo agredió al otro día en la misma institución, haciendo lo mismo que él hizo. Entonces, para mí, se debe suspender y hay que aplicar unas normas realmente más severas. Bueno, buenos días, mi nombre es Fernando Ochoa, vengo del municipio de Candelaria, de la institución educativa Nuestra Señora de la Candelaria, docente. Lo que Aníbal veía en las imágenes, yo también las veía, y eso es, el patrocismo lo tengo muy abajo, definitivamente con todo lo que nos está sucediendo en Colombia. Veía esas imágenes tan bonitas de Colombia, veía un trailer de un ingenio X, veía una Colombia que todos queremos ver, pero no mostramos la Colombia que verdaderamente está sucediendo. Básicamente, muy desmotivado, pero con una gran convicción de todos los días cuando me levanto y llego a la institución. Los muchachos. Eso básicamente lo renueva uno para seguir adelante, para cambiar esa idea, para, no sé, motivarlos, para que hagamos las cosas bien, para que a esta sociedad la cultivemos y mejoremos, porque definitivamente Colombia necesita un cambio, necesita mejorar en muchos aspectos. Entonces, así me encuentro. Muchas gracias, Aníbal. Muchas gracias por muchas expectativas, porque realmente los orientadores escolares estamos un poco solos en este trabajo que tenemos que hacer de convivencia escolar. Hay algunos profes en la institución que a ellos no les gusta casi participar en estos seminarios, y para mí son muy importantes porque nos brindan herramientas para ese trabajo de convivencia escolar que tenemos con los estudiantes, que es que es muy difícil. Todos los días me levanto, leo una oración a Dios pidiendo sabiduría y como tener las herramientas para trabajar con estos estudiantes, porque no vemos casos tan duros como se ven, digamos, en los Estados Unidos, en Palmira, en Cali, o en otros sitios, pero sí hay casos difíciles con estudiantes que por lo menos no tienen siquiera el acompañamiento de los padres de familia. Entonces, eso nos hace más difícil el trabajo que debemos hacer. Muy buenos días. Mi nombre es Luz Estela Duque, docente en el municipio de Sarsal. A ver, desde cuando inició el proceso de convivencia, he venido en el proceso tratando de capacitarme en todo, pero pienso que aún tenemos muchas falencias. Así hayamos creado todas las tipologías, así tengamos todas las formas. Tenemos casos, llegan a nosotros casos que a veces nos quedamos como sin saber qué hacer. Nosotros en la institución tuvimos que hacer como una cancelación de matrícula, como se dice, y me parece injusto que después de un proceso que se viene de varios años, con un proceso fuerte, donde se ha pedido todo, se ha llevado todo, el gajén, le diga al estudiante, mande un recurso de reposiciones que lo tienen que volver a aceptar, porque es que está todo documentado, está todo. Entonces, uno a veces se queda como sin saber qué hacer, porque si el gajén lo manda, pero entonces en esos casos uno dice, bueno, nos faltó un poquito en convivencia, ya nos faltó un poquito saber cómo qué hacer en dicho caso. Buenos días, mi nombre es Wilson Bernal, yo soy psicoorientador de la institución Francisco Antonio C. de Pradera, y una cuestión, digamos, con relación a nosotros los psicoorientadores. Nosotros los psicoorientadores no tenemos la responsabilidad, no somos los directos responsables de lo de la convivencia dentro de la institución. Nosotros acompañamos el proceso. Les doy un ejemplo, nosotros no podemos sancionar. Nosotros asesoramos, nosotros documentamos, nosotros podemos hacer el posar y hipótesis de diagnósticos, de qué pasan dentro de las instituciones. A mí me gustaría, yo no sé ahorita que está la señora de la Secretaría de Educación Departamental, que se citara específicamente a los coordinadores a que recibieran la capacitación, porque en las instituciones están funcionando los dos modelos. Entonces, este modelo que estamos tratando, digamos, de acompañar a nosotros los psicoorientadores de la justicia restaurativa, de mirar el otro asunto. Pero paralelamente a las instituciones educativas funciona, todavía funciona, el de la letra con sangre entra entonces de las suspensiones, a veces sin fundamentación, sin cosas, a veces incluso sin hacer el enriquecimiento del manejo de los casos. Eso es lo que decía ahora la niña, cuando un proceso hay que reversarlo, es porque ha habido fallas en el procedimiento, el manual tiene fallas, es decir, con eso se reversa, digamos, un procedimiento. Pero entonces, sí, me gustaría, vuelvo y lo repito, que se hiciera el acompañamiento de la Secretaría de Educación en estos talleres para que los coordinadores, que son los directos responsables, entonces, una de las funciones de los coordinadores es la administración de los estudiantes. Entonces, los coordinadores son los que pueden hacer las suspensiones y todo ese tipo de cosas. Pero muchos de ellos, muchos de ellos, o algunos de ellos, no digo yo, administración de estudiantes. Sí, está, sabemos. Bueno. Recuerde una cosa que tú le dije, el único que habla es el que tiene el objeto sagrado en la mano. Claro que ahí le dieron un micrófono, pero hágale cuenta. Y ahora usted dice lo que quiera decir, se lo prometo. Bueno. Que se hiciera ese trabajo con los coordinadores para que hubiese, digamos, una unicidad, digamos, en el manejo de los casos, porque a veces institucionalmente unas personas hacemos unas cosas y no falta, digamos, el coro. Mucha gente que, por ejemplo, no conoce la guía 49 y comienza nada. Yo, por ejemplo, estoy preguntando en el colegio, ¿dónde está el fundamento de que tres faltas leves se vuelve una falta gravísima? Nadie, nadie me ha podido decir, porque las cosas hay que fundamentarlas. ¿Sí? Bueno, gracias. Muy buenos días. Pues de pronto yo no he asistido a estos talleres. Yo soy coordinador de la institución educativa Simón Bolívar de Zarzal. Pues yo, en algo... Entonces, yo creo, ante este tipo de talleres traigo mucha expectativa, porque pues, primero que todo nosotros como coordinadores y como docentes en las instituciones, pues tenemos que luchar por estos estudiantes que hoy en día presentan tantas situaciones difíciles y que nosotros tenemos que empezar a comprender esas situaciones que ellos viven, tanto en sus hogares como en la misma sociedad, ¿cierto? Pero con respecto a lo que planteaba el compañero, pues nosotros como coordinadores no somos los directos responsables en ningún momento. Yo creo que dentro de las instituciones educativas hay mucha gente, muchos estamentos que participan, el comité de convivencia, el rector, el consejo directivo, y como todos... y nosotros como coordinadores también, todos los docentes, toda la comunidad educativa estamos comprometidos en estos procesos. Por lo tanto, nosotros como coordinadores no podemos sancionar en ningún momento. Entonces, eso no lo podemos tomar de esa manera, porque ahí es donde sí se hace la represión. Cuando un coordinador sanciona, pues entonces estamos violando la norma, estamos violando los derechos, y por eso es que cuando nos entutelan, pues en todos los procesos decaden y nos tenemos que ir, recibir a los estudiantes de nuevo. Entonces, lo que tenemos que documentarnos es para realizar un debido proceso, un proceso bien llevado, que a nosotros nos den las estrategias y las pautas necesarias para que manejemos los debidos procesos. A veces nosotros hasta abogados nos tenemos que volver, hasta jueces, porque tenemos que manejar muchos aspectos que manejan los jueces. Entonces, en alguna ocasión yo me he documentado de algunos jueces, penales, jueces, que lo orientan a uno cómo se debe realizar el proceso para que el proceso no se caiga, ¿cierto? Entonces, compañeros, no se trata de venir a echarle la culpa a nadie, sino que nosotros adquiramos a serie de conocimientos, los compartamos y vayamos de la mano con el psicorientador, con los docentes y vamos a acompañarnos porque la responsabilidad es de todos. Muchas gracias. Buenos días, yo soy docente de la institución educativa José Ignacio Espina, Guavitas Guacarí, hoy la están derrumbando. Hoy estamos en un proceso de traslado. Bueno, vamos a enseñar el colegio el otro año, Dios me diante. Bueno, pienso dos cosas bien interesantes. Lamentablemente la escuela se ha convertido como, y los maestros se han convertido como los desactivadores de fenómenos sociales. Falla los programas de prevención de embarazos en adolescentes, la escuela es responsable, los peladitas volvieron drogadictos, ustedes escuela es responsable, hay pandillas en las calles, la escuela es responsable. Y resulta que en ese mare magnum de ideas, la escuela terminó convirtiéndose en la policía, terminó convirtiéndose en un estrado judicial, y ahí está el error, a mi juicio. ¿Por qué? Porque es que la escuela tiene que ser formadora. Y cuando nosotros tenemos los muchachos acá, los muchachos adolecen de familia, los muchachos no tienen familia. Venimos de unas familias disfuncionales, tenemos papás en preescolar de 17 años. Yo no sé si en sus instituciones pasa, pero en la mía sí. Y yo veo que llegan un montón de muchachitos, y digo, ¿y estos? No, los papás de los peladitos de preescolar. Si usted parte de esa realidad, dígame entonces cuál es nuestra función. Llegar a castigar a los hijos de esta cantidad de fenómenos, o ayudarlos a formar. Alguien dirá, demasiado soñadora, pero por eso me levanto todos los días, porque esto es tan convulsionado, el mundo es tan negativo, todo lo que uno ve es tan perverso, que uno dice, bueno, puede que yo esté remando hacia el otro lado, pero en eso creo yo. Y hay problemas, y nos matan los muchachos, tengo jíbaros dentro del colegio, tengo consumidores, los persigo, les hago de todo, porque yo soy del comité de convivencia. Pero cada vez que usted viene con esa falta, aquí hay que aprender es a humanizarlo. Pienso que esa es como la razón de ser, de mi función como maestra, eso es lo que yo debo hacer. A veces se me salta el castrillón pastrana, y grito y de todo, pero después me acuerdo que para eso estará la sociedad, para que lo grite y de todo. Mi labor es diferente, y esa es como mi invitación. Chévere conocer la ley, pero sobre todo, funcionar desde la formación en el ser, en la persona, en el amor. Gracias. Soy María Urbana, soy docente orientadora de la institución educativa Jorge Isaac del Placer del Cerrito. Dos cosas, la primera, aclarar, porque yo creo que ya llevamos mucho tiempo diciendo no somos psicoorientadores, porque recuerden que hay docentes orientadores que son terapeutas ocupacionales o trabajadores sociales. Nuestra, nuestra, digamos, perdón, sí, sí, es docentes orientadores y si van a nuestro decreto es docentes orientadores, entonces para que lo tengamos claro, porque nos limitamos a que si fueran los orientadores escolares son los psicólogos y no es así. aunque yo soy psicóloga, pero sí he escuchado mis compañeras que son, tienen otra profesión y siempre dicen entonces nosotras estamos por fuera. Y la segunda es que vi que cuando el profe dijo de que en la institución no se debe, no debe sancionar, bueno, el coordinador o el rector, a muchos vi que no estaban como en acuerdo que uno es una cosa, otro, y es porque en cada institución se está manejando de manera diferente, entonces tenemos diferente, pero hoy estemos dispuestos y estemos abiertos a iniciar el cambio, recibamos la información todos y la llevamos, la socializamos y replicamos, pero aquí estemos con mente abierta y corazón abierto para recibir la nueva información. Buenos días, mi nombre es Robert López Jiménez, he sido docente, he sido rector, he sido coordinador y en este momento me encuentro en una coordinación, pero voy a tocar un tema que que en este momento es como deportista, también que soy de alto rendimiento con la selección Valle, pasa. Al inicio del año llegó la gobernación solicitando la inscripción de los deportistas para los juegos superate y llegó en la circular diciéndole al rector o al coordinador ¿dónde están los deportistas? Y se pone uno a correr y después le dicen en una circular no puede sacar personal. Entonces me llega el profesor de Ucayupis y me dice ¿entonces que lo saco o no lo saco? Tienen que esperar hasta que lleguen los seguros. Entonces dice él ¿y cuándo entreno? Porque le hay que entrenar. ¿El seguro cubre ese espacio del entreno o no? Pues no sé. Entonces si no cubre ese espacio nos encontramos los docentes en una encrucijada ¿hago o no hago? Si entrego la información después me dicen ¿y dónde están los que van a participar? Usted solamente nos apuntó la plataforma y ya. No hay participación. Listo. Dos. La llegada al colegio ¿es responsabilidad de nosotros o de los papás? A las siete y treinta a las seis y treinta ¿a qué hora deben llegar los estudiantes? No es responsabilidad de nosotros. Es que el muchacho no sale de la casa de nosotros. La gobernación entregó unos zapatos aparte unos uniformes unas camisetas. Al otro día el estudiante ¿qué pasó con los zapatos? Ya se me acabaron. Se me dañaron. ¿Cómo así? Y por lo tanto no puedo venir con el uniforme. Bueno, vaya con otra camiseta blanca que haga parte del uniforme. No. Va con la camiseta que le corresponde sucia. Maloliente. Entonces usted llama al acudiente vea es que el niño usted me le está haciendo bullying no es que la estoy llamando a usted para que usted se dé cuenta que está viniendo sin bañarse, sin cepillarse. Cuando hay alguna actividad que el docente le solicita por favor trote y entonces le empieza a sudar siente mal olor y entonces córrese un poquitico y si usted le da el desodorante también es malo. Si él se busca su problema en la calle y ahí lo soluciona dentro de la institución ¿qué tiene que ver usted? ¿o qué tengo que ver yo? En el la institución educativa está el rector comité de convivencia y los coordinadores somos la entresala entre lo que se ordena y lo que se hace. Entonces nosotros estamos aquí en ese medio es para coger al estudiante y decirle vení ¿qué estás haciendo? Pero llego al punto final para el tiempo está el manual de convivencia hecho y realizado por las tres partes de la institución educativa estudiantes padres de familia y docentes los primeros que empiezan a quebrar el manual de convivencia son los papás por cinco minutos acabo de pasar la tía de superación de la institución educativa donde estoy se le entregó al padre de familia firmó no se presentaron los estudiantes cuando era un acompañamiento que tenían que ver con los papás y ahí llegó un padre de familia con un derecho de petición diciéndome que tenía que entregarle la tía de recuperación me llegó de risa auspiciada por un abogado yo le dije doctor pero se está dando cuenta que él es el que está violando su mismo derecho a la educación entonces no somos nosotros es la familia hecho muy bien otra tesis que tenemos que tener en cuenta de una vez firmémosla la ley del colegio es el manual de convivencia es la ley del colegio pero tenemos que hacer algunas precisiones unas personas levantaron la mano aquí estamos solos no sé nosotros en municipios hablo por zarzal el comité de convivencia no funciona el personero no el personero municipal no hay acompañamiento se inició cuando estábamos con con cuando estuvimos manejando lo de 16-20 se inició dijeron traigan los planes los manuales de convivencia los vamos a revisar hasta ahí ahora en zarzar hay una personera nueva dijo lo que puede un día en una reunión en el colegio lo que necesiten de mí pero es que eso es algo de ley algo que ellos deben estar y en cuanto a lo que dijo el compañero hay algo que hace algunos años fueron unos policías a la institución a dar una charla y él decía algo que para mí me quedó marcado deberían de penalizar la falta de amor de los padres cuando los padres cuando los niños parecen que les hubiera parido la tierra esos padres deberían de ser penalizados y yo creo que ese día va a mejorar mucho en nuestra educación el día que a los padres se les penalice por no estar pendientes de sus hijos o se les ponga una multa no sé qué pero los niños que dicen los padres van y dicen ay profesor ahí se lo dejo porque yo ya no sé qué hacer con él si no pueden ellos nosotros ¿cómo vamos a hacer? Buenos días a ver yo vengo de la situación educativa de la Universidad de Caetán del municipio de Restrepo Valle ¿qué les puedo contar? en nuestra institución se viene manejando el comité de convivencia escolar afortunadamente el personero estudiante nos acompaña pero a veces hay cosas que se limitan por tiempo y por muchas obligaciones que vienen desde la misma Secretaría de Educación que limitan que nosotros nos reunamos pero yo hago una pregunta y es lo que siempre yo siempre me ha inquietado nosotros cuando el estudiante cuando el padre de familia más licorado al estudiante le damos a conocer el manual de convivencia porque muchas veces y muy bueno que en tu institución lo vayan a conocer porque muchas instituciones el padre de familia lo desconoce al desconocerlo ellos llegan de pronto a decirle a uno no pero es que usted se ha equivocado en esto y en eso ahora otro decreto que nos perjudicó a nosotros mucho por la falta de información fue lo de la ley de infancia y adolescencia porque ya el estudiante se está cubriendo de eso y dice yo tengo unos derechos y entonces muchas veces la autoridad dice si el estudiante tiene derechos 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 pero cuando llegamos a los deberes los deberes ahí murieron nosotros siempre siempre hemos tenido el acompañamiento de los coordinadores desafortunadamente hace poco se nos llevaron un coordinador que era muy piloso en la parte del comité de convivencia escolar lo trasladaron por cuestiones también de digamos de de relaciones técnicas el otro coordinador que siempre nos acompaña pues está ahorita en una incapacidad médica pero nosotros el manual de convivencia siempre le estamos haciendo informas porque hay muchas cosas que de pronto se nos quedan en el vacío que no desconocemos cuál es la tipología uno tipología dos tipología tres cuando podemos decir que la falta es grave que la falta es leve que la falta es grave que la falta es muy gravísima muchas veces nosotros la situación entonces nosotros desconocemos eso y entonces ya ya de pronto el docente puede decir no mire lo que pasa es que yo entro a proceder me voy a echar de enemigo ese padre de familia y lastimosamente yo no soy de acá entonces yo me hago la dicha entonces qué bueno sería que cuando los docentes que estamos haciendo parte de ese comité de convivencia escolar nos pongamos las botas y digamos bueno sí que tenemos que estar pendientes de todo lo que nos suceda obvio pero también si yo me coloco las botas y digo voy a trabajar por algo que realmente es de verdad el compromiso que los coordinadores tienen mucho compromiso claro en nuestra institución se están viendo casos de drogadicción por montones y los docentes los psicólogos que nos enviaron nos están acompañando pero donde está fallando todo cuando llega la comisaría de familia todo eso lo refuta y vuelve otra vez a nosotros entonces ahí quedamos claro ¿por qué de caucho o botas de cuero? no las que sean preferiblemente de cuero y de caucho no porque ha llovido poquito por allá muchas gracias muy buenos días mi nombre es Ney Berlén y soy coordinador de la institución educativa Ateneo del municipio de Pradera no vengo a hablar de lo que ya hablaron porque es que ya hemos tocado mucho el tema las responsabilidades que tenemos hay algo que a nosotros los maestros no ha sucedido en este momento es la deshumanización de nuestra labor y un aparato que nos ha deshumanizado es esto esto ha deshumanizado nuestra labor yo no justifico que un maestro esté dando la clase con el celular en la mano y el estudiante ahora si el maestro lo tiene en la mano por igualdad de condiciones el estudiante tiene derecho ojalá florezca la ley que va a prohibir los celulares en las instituciones educativas si usted va a una reunión de 100 personas mínimo hay 80 que no están atendiendo la reunión por estar con el celular en la mano esta no pasa afortunadamente en esta no pasa bueno pero me asalta es una duda lo siguiente porque estos talleres apenas se vienen dando en noche buena y todos los programas de la Secretaría de Educación todos los programas de la Secretaría de Educación se proyectan en estos momentos en noviembre octubre en estos días me llegó de la Fundación Carvajal programa de inclusión oiga tienen tienen contrato hasta hasta el último día de clase o sea como 15 o 20 días hasta el 30 de noviembre como 15 o 20 días ¿saben cuál es el problema compañero? lo que pasa es que eso eso regenera unos dineros si no hacen estos talleres con todo respeto y ojalá me equivoque y si me equivoco no me van a sancionar pero es lo que se oye se oye se siente que por plata si estos talleres no tienen una firma de nosotros no pueden avalar el cobro estos talleres deberían de ser el doctor maneja eso a la marrilla y yo quisiera doctor con todo respeto pedirle que usted dijera estos talleres hay que hacerlos a principio de año como hay vamos a dar las tres últimas una, dos y tres usted pedido ¿verdad? una, dos y tres ¿listo? porque si no nos quedamos aquí y obviamente después van a decir ¡ay! usted no nos dijo nada y después le pagaron y usted no nos dijo nada el tema de el tema de la contratación es un tema muy fregado y doloroso entonces yo quisiera que ustedes sepan ustedes ustedes los que están aquí a propósito antes de darle la palabra ya levánteme la mano ¿cuántos orientadores y orientadores que tenemos aquí presentes? mire que son como la mayoría ¿no? ok ¿rectores o rectoras? ¿no vinieron? una, dos 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 rectores o rectoras no más coordinadores somos cuantos entonces tenemos otra galladita ¿por qué no? ¿y maestros o maestras? levantamos la mano esa es la mayoría definitivamente maestros o maestros ¿algún jefe de Gajen vino de aquí? directora de núcleo perdóname entonces directora de núcleo autoridad dentro del sistema muy importante un aplauso a ella porque es importante que ella también tiene todo el estímulo no quedan muchos en Colombia ¿no? bueno muy bien entonces nos estamos reconociendo ¿cierto? todos debemos saber que yo fui secretario de educación de Cali un rato y sé lo que pasa con la contratación y sé de que me acusaron también y sé lo que pasa con eso y sé lo de la ley de garantías y algunos de ustedes no lo manejan bien y no saben que es una imposibilidad absoluta de contratar oportunamente y luego entonces ¿por qué hacen a la carrera? para que todo quede a la carrera y nadie se dé cuenta de nada en realidad no es eso aunque yo no podría poner mi cabeza porque me la pueden cortar para garantizar que no haya corrupción ni en la gobernación ni en la alcaldía no ustedes saben que está infiltrado en nuestro sistema ¿cierto? pero ojalá que no la haya pero la razón fundamental en principio de que esto ocurra es lo que les estoy diciendo ¿cierto? la imposibilidad absoluta de que la contratación se haga desde el comienzo del año aunque tuviésemos al mejor de ustedes administrador de ustedes al frente de la Secretaría de Educación respectiva o de la alcaldía o de la gobernación entonces es complejo eso ¿no? bueno buenos días para todos mi nombre es Cintia Rodríguez yo soy docente orientadora de institución educativa en las Américas de Florida recordando el objetivo de los círculos dos minimizar lo negativo y maximizar lo positivo lo positivo que estamos aquí y que apoyo muchas de las opiniones de los compañeros en que estamos como por no decir desamparados estamos allí como a la expectativa de que está sucediendo en nuestras instituciones educativas en algunos momentos he tenido como el sin sabor de decir es que los muchachos nos están gobernando a nosotros con aquello del temor de cómo podemos proceder qué podemos hacer me siento con muchísimas expectativas de estar aquí y es el hecho de ayer que me di cuenta cuando estábamos en este mismo lugar vamos a aprender sobre el aspecto legislativo en cuanto a los manuales de convivencia a pesar de que muchos tenemos que desplazarnos y que venimos de varias jornadas pues eso me movilizó estar aquí y poder decir vamos a mirar qué estamos haciendo bien qué estamos haciendo mal la jornada pasada con ustedes nos dejó muchísimas muchísimas cosas allí sembraditas que yo creo que a cual más se inquietó y para pensar en algo positivo yo sí quisiera decir bueno ya no se puede hacer nada con el tiempo de la contratación pero sí en el proyecto de competencia ciudadana yo creo que a todos nos han pedido nuestros manuales de convivencia para revisión pero yo creo que no sé si es solo en la institución no hemos recibido como una retroalimentación para decir están fallando en esto esto está bien o esto está mal yo creo que es necesario porque podremos estar pecando por inocentes entonces esa sugerencia sí la quiero hacer que así como entregamos un producto para la revisión por favor nos devuelvan nos retroalimenten para saber qué está bien y qué está mal y así no se caigan los procesos cuando nos tenemos que enfrentar a ellos la coordinadora de calidad toma nota de esas a propósito ustedes están tomando nota de todo lo que están diciendo hay alguien que está tomando nota de todo lo que están diciendo porque todo lo que están diciendo es como lo que yo voy a hacer hoy es una tesis tremenda la que está plenando cada uno la compañera sigue una cosa antes de que me olvide sobre el tema de los comités escolares de convivencia los comités municipales de convivencia los comités departamentales los comités distritales del comité nacional de convivencia la diferencia es para quien dijo que el personero no que comenzaron y luego no la diferencia con los tiempos anteriores es que eso no es si a alguien le da la voluntad de hacerlo o no le da sino que es una obligación legal establecida y esa es una fortaleza importante dependiendo de como la suman ustedes porque si usted sabe que ahí tiene una fuente de la que puede exigir cumplimiento usted por ejemplo se va a ir a su municipio es decir aquí está representante del comité departamental de convivencia escolar pero tal vez a ustedes les queda muy lejos cierto es decir está allá arriba como lejos pero está cerquita el de ahí de la municipalidad entonces debe funcionar y tendrá conexión con el departamental y con el nacional pero nosotros nosotros los protagonistas tenemos que ser exigentes en eso y la exigencia no necesariamente es no sirven para nada hagan algo sino miren porque por favor no le dan cumplimiento a esto que dice la norma para que podamos tener una mejoría en el sistema educativo de nuestro municipio positivo ¿no? entonces tengámoslo en cuenta dependemos también de la proactividad de nosotros Buenos días mi nombre es Yolanda Rodríguez soy la docente orientadora de la institución Simón Bolívar de Sarsal primero que todo hemos buscado la ayuda en los debidos procesos con abogados con comisaría de familia con personas que tengan más información a nivel de ley que nosotros y hemos tenido capacitaciones para realizar un debido proceso porque hemos tenido los mismos inconvenientes que se dan en todas las instituciones cuando se requiere que dice un docente hay que sacarlo hay que sacarlo hay que sacarlo pero así de fácil no es otra cosa que yo y también lo digo en mi institución es que los docentes muchas veces solamente se quejan y se quejan pero no documentan no escriben y entonces si no escribe nosotros no podemos como docente orientadora no hacemos nada porque tenemos que tener todo documentado todo documentado con respecto a las a las sanciones el único que sanciona en instituciones es el rector el único que hace resolución de de sancionar o o lo que se tome la determinación o en el comité de convivencia yo sé que es una ardua tarea para todos no solamente para nosotros los docentes orientadores están los coordinadores los rectores porque ellos también se empapan de esto ellos también atienden estos casos los mismos docentes pero por favor yo lo que yo siempre digo documentemos para nosotros poder hacer algo muchas gracias muchas gracias buenos días mi nombre es Patricia García Zapata vengo de la institución educativa general Santander del municipio de Guacarín mi bello mi bello municipio bueno yo quiero decir que estoy aquí muy contenta feliz y emocionada porque pues yo hago parte de del comité de convivencia y todo lo que yo pueda aprender y me ven aquí todo 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 eso trato en lo posible de ponerlo en práctica allá en el comité con mis estudiantes y hago retroalimentación con mis compañeros docentes porque allá no trabajamos solos somos todos y lo otro que si me siento un poco triste porque yo veo que aquí hay una cantidad de orientadores escolares o psicólogos y nosotros si carecemos de eso entonces muy importante que pues tomen nota de que esa personita es un apoyo para nosotros en nuestra institución nosotros los docentes pues nos toca manejar todo un caso pero si esa personita nos acompaña va a ser mejor la solución de ese caso entonces y nosotros en nuestra institución tratamos es de incluir y no excluir si hay un problema una dificultad lo que sea pues atraemos y miramos a ver que se hace pues para no para que nuestro estudiante no se nos vaya porque pues ahí si se nos va que va a ser ese estudiante muchas gracias él va a ser tan vos